de los pacientes del Hospital General de Medellín fueron publicadas, Felipe, en la auditoría interna de este centro hospitalario. Para el Pilar, incumplimiento en el horario y reclamo de los pacientes por el mal estado de los alimentos, entre algunas de las anomalías. El informe da cuenta de una serie de anomalías encontradas durante el segundo trimestre de este año, entre los que se destacan incumplimiento en los horarios de entrega pactados en el contrato, incumplimiento de la minuta de la dieta y losa sin recoger de la noche anterior. El sindicato de trabajadores asegura que, por esta situación, desde hace más de un año, están planteando la necesidad de cambiar el proveedor. La alimentación del hospital, tanto para los empleados como para los pacientes, es de mala calidad. Fuera de que es de mala calidad, también las dietas no llegan como deben ser. Al 31 de mayo se habían recibido 113 quejas por el mal estado de los alimentos, algunas veces hasta con hongos. Este miércoles, directivas del hospital citaron de manera extraordinaria al contratista del servicio de alimentación, SER Colombia, y al interventor Fundación Vínculo Fraternal, FUNBIFRA. Se revisó el plan de mejoramiento a corto plazo, que ya se tiene establecido con la interventoría. En este sentido, entonces, esperamos ver cambios significativos a muy corto plazo. Próximamente habrá una nueva evaluación para revisar el plan de mejoramiento y sus resultados.